Oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te daré gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré himnos delante de los dioses. Me daré gracias por tu amor y tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Amén. Salmo 138. 1-3. Salmo de David. He despertado, Padre, a un nuevo día. Y al ver la luz de este nuevo comienzo, me lleno de alegría. Saber, mi Dios, que me regalas una nueva oportunidad para disfrutar de la gente que quiero, de las maravillas de tu creación. Un día más, Señor, para esforzarme, alcanzar mis metas, agradarte a ti, contemplar tu obra. Ver, Señor, ese espectáculo de este nuevo día. Ver el cielo, ver las aves volar, ver la brisa que hace bailar a los árboles. Contemplar tu obra, Señor, me recuerda de tu grandeza y de tu poder. Oh, Padre Santo, quiero darte gracias por poder ver la luz, por poder ver esos rayos de sol que anuncian un nuevo amanecer. Gracias por dejarme saber que mis ojos pueden contemplar tu creación, que mis oídos pueden escuchar el canto de los pájaros, el sonido del viento, el murmullo del agua, las voces de mis seres amados. Que en cada amanecer, Señor, se junten para manifestar tu alabanza ante tu grandeza. Oh, Dios, te alabo por todo lo bueno que eres conmigo y te pido perdón porque siempre me quejo cuando no me concedes lo que estoy necesitando y me impaciento cuando no llega el favor que te pido, sin entender que tus tiempos son perfectos y que tienes siempre una razón acertada del por qué suceden las cosas como están sucediendo y no como yo quisiera. Gracias, Señor, porque tengo salud a pesar de tantos males que aquejan a la humanidad. Y gracias porque tú siempre nos has curado. Gracias porque no te cansas de estar a mi lado. Porque tienes una paciencia conmigo a pesar de mis tantos errores. Te amo, Dios Altísimo, y sin ti no sabría qué sería de mi vida. Permíteme, Señor, permíteme en este nuevo día darte todo mi amor, que mis palabras y mis acciones sean de tu agrado. Saber que me escuchas y que me encuentro contigo me lleno de alegría. Oh, Señor, elevos mis manos a ti, oh Padre amado, para darte gracias. Oh, Padre, que con estas manos yo pueda trabajar, Señor, que me des las fuerzas, tómalas, límpialas de todo aquello que impide el fluir de cualquier bendición para mi vida. Esas que tú estás guardando para mí en este día. Permíteme la dicha de que en este nuevo día pueda disfrutar de todas las bendiciones que me corresponden por ser tu hijo. Mira, oh Dios, te presento aquí mis manos vacías, llénalas de tu poder, Señor, bendito Padre. Permíteme poder alabarte y bendecirte y glorificarte y pedirte por todas las personas que me rodean con las que comparto mi vida, pedirte muy en especial por mi familia y mis seres amados. Señor mío, a veces mis planes y proyectos no son los tuyos. Tú conoces lo que anhelo, tú conoces lo que necesito, tú conoces todo lo que para este día tengo planeado hacer y también sabes que en muchas cosas ni siquiera sé cómo actuar. Por eso te pido guía y orientación para comprender y hacer lo que te agrada. También conoces que en ocasiones en mis proyectos he sentido desánimo. He visto, Señor, cómo todos mis planes y mis proyectos se derrumban. He visto que no dan fruto. Me he sentido sin fuerzas para luchar como que quisiera desfallecer. Yo, mi Dios, me entrego del todo a ti porque nada es imposible para ti. Hoy lléname de fuerzas nuevas, hoy lléname de esperanza, hoy ordena a toda fuerza perversa, a todo sentimiento impuro, a todo hombre malvado que se aparten de mi vida. Quiero vivir amándote, quiero vivir agradándote. Quiero vivir agradándote. Dame, Señor, esa fuerza que viene de ti, mi Dios omnipotente. Dame esa fuerza que necesito para alcanzar los objetivos, mis planes, mis sueños. Esa energía que me falta, dame de tu guía para que no me equivoque de camino, que no me rinda, que sienta, Señor, el deseo de levantarme y continuar sabiendo que tú estás conmigo, que tú me tiendes tu mano y de ella me sujeto, levántame. Tú tienes todo el poder, Señor. Hoy quiero, Padre amadísimo, pedirte que me ayudes para que pueda comprender que en las derrotas y en los fracasos también hay aprendizaje de vida y por tanto debo seguir intentándolo, debo seguir batallando. pero te pido que seas tú quien me acompañe. Tú sabes, Señor, que me he sentido derrotado en muchas ocasiones y aún así tengo fuerzas porque tú me lo permites y aquí estoy suplicándote en este nuevo día todo lo que no he podido lograr, todo lo que no he podido alcanzar, todo eso que pareciera que gira en mi contra. Hoy déjame sentir tu misericordia en mi vida, déjame ver los frutos de tu amor, déjame, Señor, contemplar tu poderío, tu omnipotencia, derrumba barreras, aparta obstáculos, abre caminos, allana mis caminos, ilumínalos con la fuerza divina de tu luz poderosa. Permíteme, Señor, poder caminar a tu lado y alertame para que mi pie no tropiece en piedra. Si tú estás a mi lado, Señor, la victoria está segura. Tú, mi buen Dios, que me invitas a no decaer, tú que me permites ver lo malo como una ganancia, tú, Señor, que anhelas verme feliz, eso te pido hoy, dame la alegría para contagiar a todas aquellas personas que hoy voy a encontrarme. Tú has pedido confianza, Señor, yo te pongo mi corazón, que a pesar de mi impaciencia y mis frustraciones siguen confiando y esperando en ti. Porque creo, Señor, que tú nos has dado la vida, creo que nos escuchas, que no estamos solos en esta vida. Tú vas delante de mí mostrándome el camino. Gracias, Padre, porque todos esos obstáculos que se atraviesan en mi camino son retos que de ahora en adelante voy a enfrentar junto a ti. Permíteme entender que las cosas no pasan por casualidad. Hoy, mi amado y bendito Dios, te entrego mis anhelos, mis planes, mis proyectos, mis obras, mi familia, mi trabajo y mi vida entera, porque tú me das todo. Me das la fuerza, los dones, los talentos, las virtudes, el entendimiento. Tú me das la guía. Tú, Señor, me proporcionas los medios para tener éxito en lo que me proponga. Ayúdame tú a que hoy pueda ver la vida con ojos llenos de amor y de esperanza. Hoy te entrego mis preocupaciones, mis angustias, mis temores, esos miedos que me intentan, Señor, acorralar y muchas veces hasta despreciar la vida. Transforma a lo Señor Dios en bendición, en fortaleza, en destreza y en habilidad. Padre, creo que todo lo puedes y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amadísimo Hijo, por los méritos de su infancia, tú, Padre celestial, que me has creado con amor, con inteligencia y con capacidad para alcanzar lo que me proponga. Yo me presento ante ti para pedirte que tú me acompañes, que yo pueda, Señor, proclamar tu grandeza cada día y darte gracias por todo cuanto haces en mí, que no haya dificultad alguna que me robe la esperanza, aparte el miedo, aparta la impaciencia, dale paz a mi corazón, te pido, Padre Santo, que me ayudes a establecer metas claras en mi vida, que me permitan conseguir lo que anhelo, tú sabes, Señor, mira mi corazón, lo abro ante ti, te entrego la llave de mi vida, obra en mí y devuélveme la alegría, ayúdame con lo que más estoy necesitando, tú lo conoces, tú puedes ver mi corazón y puedes ver lo que en estos momentos de mi vida me está robando la esperanza y la alegría, te entrego mis proyectos, todo lo que soy, mi pobreza, mis anhelos, mis riquezas, mis fracasos, mis pérdidas, mis aciertos, mis logros, dame Padre en este día la esperanza, la seguridad, la fe y dame la orientación, ilumíname Señor, dame buena actitud frente a la vida y frente a las cosas que se presentan y donde me sienta incapaz que pueda sentir que tú estás abriendo caminos y dándome nuevas esperanzas, quiero alabarte y bendecirte y glorificarte y darte gracias, gracias Señor por mi gente amada, ayúdalos en sus planes y en sus proyectos, que en nuestro corazón tu amor reine, que en nuestros hogares tu paz sea el centro de la vida, te presento el mundo con sus necesidades, mira cuánta enfermedad, mira cuánta guerra, mira cuánto odio, mira cuánto desprecio, mira cuánta indiferencia con aquel que llora y que sufre, Padre prometiste ayudarnos cuando a lo largo del camino el cansancio nos agobie, mírame cuán cansado estoy y a pesar de mis pecados me presento ante ti para suplicarte una vez más que tengas compasión, misericordia Señor por tu bondad, soy pecador indigno de tu amor, pero no mira Señor nuestros pecados, sino la fe de nuestros corazones, sabiendo que contigo seremos victoriosos, venceremos cualquier obstáculo como nuestro Señor Jesús venció al mismo demonio venciendo la muerte, devolviéndonos la esperanza, esa esperanza hoy te pido para mí, para los míos, para este mundo donde las injusticias Señor tratan de acabar con la fe y el amor, ayúdanos tu Padre y devuélvenos esa esperanza para que hoy en mi día yo pueda Señor saber que contigo a mi lado nada ni nadie me detendrá en mis anhelos y mis sueños porque son para mi bien y son para tu gloria, bendice los Dios bendice estas necesidades que pongo en tu mano y devuélveme esa alegría Señor que las circunstancias de la vida me han arrebatado tú sabes lo que necesito y sabes lo que me sobra llena mi corazón con tu amor que tu misericordia desborde y nos acompañe siempre que tu bendición sobre nosotros saca grandes maravillas que nosotros recibimos en tu nombre Dios Altísimo Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gracias Señor Gloria a ti Señor Santo, Santo, Santo Gracias Señor Dios Aleluya Señor Amén Padre